No sé cómo me soporto, brome su aliento al por mayor Dicen que con hechos se hace el amor De a poco vuelve el interés, se asoma una exclamación Quiere que probemos la respiración Somos los mismos que estamos distantes Parece distinto, se ve diferente Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer Distinto de persecución, persigue una desilusión Todos siempre tienen una obsesión Y si quisiste disimular Y si quisiste manipular Aquí estás, aquí estoy Dime qué vamos a jugar Y siendo los mismos, nos vemos distantes Parece distinto, se ve diferente Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer Somos los mismos que estamos distantes Contigo es distinto, te ves como siempre Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer Como un beso igual, como un beso igual a los de ayer Tú eres la misma que cambiaste por cambiar Yo soy el mismo que busqué otro lugar Arrepentidos nos buscamos para amar Somos los mismos que nadamos en el mismo mar